Ramiro, primera carrera, primera vez correndo no Brasil, ya largar en la pole position, ¿cuánta para la gente la expectativa para mañana? Parabéns y buena suerte mañana en la corrida. Pedrinho, primera de año, bien apertada, la corrida promete ser bien apertada mañana también, ¿cuánta para la gente la expectativa? La expectativa es buena, estaba con un buen ritmo ahora, creo que estoy con un ritmo mejor que mis adversarios, entonces es largar bien, desde la primera vuelta ya impor un ritmo bueno y hacer un buen espectáculo para todo el mundo, si Dios quiere, abrir un año con chave de oro, es el objetivo. Es eso ahí, parabéns y buena suerte mañana en la primera de año. Muy gracias, valeo. Mitico, primera en la pró, pró de verdad, ya veo allí en la casa de los 38, 39, que ya es un tiempo bueno, ¿cuál es la expectativa para mañana? Bueno, espero que mantenga este ritmo, conseguir mantener este ritmo de 38, estamos buscando el acerto de la moto, que es la primera vez en la moto, hay mucho que trabajar encima de la para mejorar aún más, creo que en la segunda, tercera etapa, quarta etapa vamos estar mejor con la moto, mejor de acerto y agradezco todo el trabajo de la equipo, incansablemente este final de semana, cada treino que saía tentávamos buscar más y agradezco toda la galera que patrocina, todos los patrocinadores, muy gracias a todos ustedes. Es eso ahí, parabéns y buena suerte en la primera de año en la pró, mañana. Gracias, valeo. Gui, equipo nueva, moto nueva, primera de año en la pró, largando de segunda fila, está de buen tamaño? Bueno, fue un classificatorio difícil, para la verdad, parece que no llegamos a un acerto perfeito de la moto ainda, pero estamos trabajando bastante, esperaba conseguir virar un poco más rápido, pero realmente no dio, me esforcei al máximo, y bueno, saímos de segunda fila, de cuarto, estamos cerca de los ponteiros, también intento alargar bien, si es posible pasar o intento acompañar, y en final de la corrida vamos ver lo que conseguimos hacer, pero agradezco al trabajo de la equipo, de semana intenso, y vamos para arriba mañana, porque la corrida es otra, ¿no? Es eso ahí, parabéns y buena suerte mañana en la corrida. Valeu. Rafael Pasqualin, Rafael Pasqualin, P5 Superbike Pro. Rafa, después de tanto tiempo sin correr, volver a la pró y conseguir llegar entre los cinco, ¿está de buen tamaño? Con certeza, estoy muy feliz con el desarrollo de la moto, con mi desarrollo, hace mucho tiempo que no ando de mil, y estoy realizado de conseguir poder hacer una temporada toda en el Superbike, que es algo inédito para mí. Es eso ahí, parabéns y buena suerte mañana en la corrida. Valeu, gracias, gracias. Gracias, gente. Valeu, gracias. Gracias, gente.